Bueno, después de la cueva nos vamos a hacer un tour por toda la montaña haciéndose fotos Voy a grabar un poco vais viendo también voy viendo perdonad la calidad pero estoy centrado en mirar y de paso, pues bueno, si puedo grabar un poco pues eso, así tenéis me encanta a mano, una pasada aquí hay una subida a ver qué hay por ahí bueno, yo dejo grabando ah, bueno, aquí es el templo de oraciones cada uno con su religión y Dios con la de todos porque Dios no se basó solo en la religión como el planeta no solo tiene un río en cambio todos los ríos llegan al mar entonces Dios está en toda la religión cada uno cada uno la interpreta como quiere y hace lo que quiere pero al final todas llegarán al mismo río todos mejor, perdón todas llegarán al al mismo mar aunque les pongamos nombres a los mares todos es un mar tengo un amigo que le gustan los bonsais ya sabe quién es y cuando lo oiga ya sabrá qué es él pues aquí estaría contento también muy bonito todo bueno, os dejo me voy a disfrutarlo yo ahora de otra manera besos